Comienza el terrorífico septiembre. Madre mía, qué desastre de agosto. Ha sido malo, muy malo. Y encima si estás de vacaciones, pues más malo todavía. O no, o sí, no sé. Si has descansado, bien. A mí me quedan unos días todavía, así que intentaré aprovecharlos. Aprovecharlos para descansar, aunque descanso más bien poco. Soy así. En fin, hemos tenido una semana pasada bastante mala en cuanto a los ETFs. Ya veremos cómo se terci esta semana. Entramos en precios muy agradables para esta gente. Así que vamos a ver qué pasa. El terror de septiembre. El terror de septiembre está a nuestras puertas. Septiembre suele ser un mes malo. ¿Quiere decir esto que este año va a ser malo? No, igual que los beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. Los hechos pasados tampoco van a garantizar los hechos futuros. Sí que es cierto que es tradicional que en los mercados septiembre no sea un buen mes. Pero este año viene, bueno, pues como a lo largo de todo el ciclo hemos tenido cosas muy diferentes. Este año tenemos el día 18 una reunión del FOM súper importante. A ver, ¿que bajen los tipos de interés va a impulsar Bitcoin? No, que haya más liquidez en el mercado es lo que va a impulsar a Bitcoin. Entonces, desde que se dé la noticia ese día puede haber bastante volatilidad, la va a ver seguro. Eso que nos quepa la menor duda. Si lo podéis aprovechar bien, todavía quedan unos días para el día 18. Por otro lado, probablemente el efecto real no se vea hasta unos días después. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en principio ya sabes por lo que pasa. Cuando empieza a entrar liquidez y aparecen estas noticias en el mercado, el dinero de verdad, la chicha, la limonada, ¿dónde se va? A los mercados tradicionales. Luego decimos, joder, ahí está noticia y Bitcoin no sube, solo sube el SP y sube el Nasdaq. Bueno, pues suele pasar esto. Es algo que es totalmente normal. Bien, entonces, os lo digo para que luego no os llevéis sorpresas cuando llegue el momento. ¿Vale? Que hay muchas expectativas y demás. Entonces, septiembre va a ser malo relativamente. Probablemente vayamos a tener un inicio bastante malo. Que no tiene por qué ser el día 1, 2 y 3. ¿Vale? Cuidado con esto. Y después podamos tener una recuperación al final de mes. Es lo normal, es lo lógico, es lo que suele hacer. Y luego viene October, como dicen, ¿no? El octubre es octubre arriba, que a mí me tocan las narices ese nombre. Es octubre y punto pelota. Y además, todo el mundo espera, no, ¿por qué octubre es...? No, no, no. Octubre es, primero, el mes de la frenada de caídas y el mes del inicio de la recuperación. Esto no quiere decir que el día 2 de octubre ya hemos recuperado todo lo que se ha perdido en agosto y en septiembre. Cuidado. ¿Vale? Esto es como, no, vamos a ganar un 50% al año. Coño, han pasado una semana y todavía no hemos ganado el 50%. Joder. Relax. Relax. ¿Vale? Cuidado. Entonces, vuelvo a repetir. Septiembre, yo creo que el inicio, las primeras dos semanas normalmente suelen ser malas, pero la tercera y cuarta semana, en este caso, pueden ser decentes. Octubre, igual. Tres, cuartos, lo mismo, pero con bastante mejor recuperación a partir de la segunda semana, perdón. Y noviembre, excelente. Y diciembre, nuevamente, excelente. Así que tenemos un recorrido muy grande con este inicio de curso, como yo digo, ¿no? Cada vez que empieza septiembre iniciamos un curso nuevo. Por cierto, sí, iniciaremos un curso nuevo también con pladas nuevas para alumnos nuevos. Pero ya os lo comunicaré cuando. Ahora mismo todavía, ¿no? Estamos aún en vacances. Así que vamos a algo que mola. Esto. Pam. ¿Por qué la SEC persigue el arte digital e imágenes de simios? Bueno, pues, los NFTs, famosos NFTs, que, bueno, había gente, decía, te compras un NFT y ya está. Y ahí mueves el dinero y lo cambias y lo limpias y lo... Pues, empiezan a perseguirles. Estaba claro. Estaba muy, 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 muy claro. Cuidado. Mucho cuidado. Y yo creo que sabéis perfectamente a lo que me refiero. ¿Vale? Cuidado con estas cosas porque se van a perseguir muchísimo ya. Y a más de uno le van a hacer un agujero bastante más negro que el que ya tiene en el GT. Así que, atentos a esto. En fin. USDT. Dominance. ¿Dónde estamos? Bueno, pues, en la parte de arriba del canal. Estamos intentando llegar a tocar esas zonas. Está calentito para intentar atacar la zona de resistencia. Yo creo que es bastante clara la zona de resistencia. Yo no sé si va a poder. No lo creo. No lo creo. Pero, a mí, este fue un toque. Si da otro toque, va a ser casi, 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 bueno, pues, de desgaste para luego volver a caer. Y lo que buscamos es la pérdida de esta zona roja que, de momento, no la hemos logrado. Bueno, en fin. Sobre todo la pérdida de esta línea de tendencia de mínimos, que es la que tenemos que buscar. Una pérdida. ¿Para qué? Para que Bitcoin rebote. Una vez que rebote Bitcoin, ¿dónde va el resto? Para arriba. El resto de altcoins volare, volare. En fin. El futuro del CME han abierto sin sorpresa ninguna. No hay gap que valga en diario, no hay gap que valga en cuatro horas, no hay gap que valga en una hora. El gap anterior que había, este, ya se cerró en su momento. Con lo cual, fuimos, tocamos, cerramos y para abajo. En este momento, después de la apertura, pues nada, poca cosa que vamos a poder ver. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. De momento, estamos en 59.000, perdón, 58.000, 980, 59.000. Y nosotros estamos un poquitito más abajo. No sé. Yo creo que el tradicional, que quedan unos minutos. Me estaba quedando esperando para ver si para el final del vídeo está. Pero bueno, es que yo creo, no, porque encima lleva un delay de 10 minutos. Entonces, bueno. De momento, está caída en el día de hoy. Una mecha bastante larga en una hora. En cuatro horas también es una vela bastante buena. Una pequeña recuperación. Retroceso. Y ahora dice, ostras, que tengo que ir otra vez a la parte superior, a esta zona de 59.000, que es donde está el gap. Entonces, ahora mismo, en este instante preapertura, sí que tenemos un pequeño gap que viene más o menos hasta aquí. Tenemos que recordar siempre, marcar que es esta vela, la del cierre, del futuro del CME. Entonces, a nosotros nos interesa este margen para jugar esta noche. O esta noche o cuando lo cierren, no lo sé. De momento, en el momento de hacer el vídeo, el gap que puede ser que haya, está en este nivel. Ahí más o menos, ¿vale? Parece que quiere subir. Entonces, vamos a ver si sube, si une gap, si encierra. Ahora, bueno, quedan, son las 23.54, según el reloj de Windows. Ya veremos a ver si esto es así o no. Están engañándome con el tiempo. Y, bueno, que suba. Bien, esto por un lado. De momento, zona de soporte, pues el mínimo que se ha hecho, ¿vale? El mínimo que se ha hecho aquí en una hora, 57.196. Soporte muy corto espacio de tiempo. Y soporte más real, que son estos cierres que tenemos aquí en 56.6, más o menos, que vienen. De este apoyo y de, vamos a ponerlo en 4 horas, porque si no lo vemos bien, ¿vale? Y de este cierre que tenemos aquí, ¿vale? Esto es súper importante. Esa es una zona crítica. Siguiente zona crítica la tenemos en 53.600, que es este otro cierre que hay aquí. Y, bueno, ya lo que te rondaría por la parte inferior. De momento, la estructura. Vamos a diario. Porque creo que esto es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Se ha roto la estructura? Ascendente, tuvimos un impulso con un retroceso. Cierres. Hemos tenido un impulso con otro retroceso. Cierres por encima de los anteriores. Evidentemente, hemos venido a tocar a ver si ese soporte es bueno. ¿Lo damos por bueno? Yo, de momento, no lo doy por bueno. ¿Vale? Mientras no, empecemos a romper la vez al alza. Ahora bien, vamos a suponer que vamos al alza. Aquí tenemos una resistencia. ¿Veis? Que fue un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, nos fuimos abajo. Un toque, dos toques, la pasamos, no pudimos y otra vez. Ponimos a retestearla. Aquí, el jueves, se retesteó y nos fuimos al carajo. Parecía que nos íbamos para arriba y ¿qué va? Para nada. Al final, una vela de martillo invertida, bastante potente y seguimos al cierre. Muy mal. ¿Qué ha pasado con la vela mensual? La vela mensual ha sido un cagancho. ¿Por qué ha sido un cagancho? ¿Por qué hemos cerrado por debajo de estos cierres mensuales? 60.660. Ya lo dije en un vídeo de la semana pasada. Que era súper importante cerrar el mes por ahí encima. Evidentemente, el mes es mes y es bastante más largo. Lo malo, peor de todo, es la semana. Tenemos una semana que le quedan, pues eso, dos horitas. Que parece que va a cerrar abrazando y haciendo una sombra completa prácticamente. Durante la semana pasada, que fue una vela de recuperación súper importante. Después de esta vela martillo. Y esto sí que es feo. A ver, feo. Depende de lo que tú quieras hacer. Pero volvemos a tener la pista de la media de 50, donde rebotamos en su momento en confluencia con esta zona de 53. Sí, 52, 53. Todo este ancho que tuvimos aquí. Bueno, pues ahí tenemos la media de 50. Y, 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 en diario, la media de 200, tan importante, la perdimos. Tocamos una vez, no hemos podido con ella. Tocamos otra vez, hemos hecho ya el cruce de la media de 100. Bien, esto es un cruce bastante feo. Y, vamos para abajo. De momento no estamos pudiendo. Lo primero que hay que romper es la línea naranja, que es la de 20. O sea que, paciencia, paciencia y empieza septiembre. Que aquí hay una carrerita importante. Va a haber muchas trampas, seguro. Van a menear el árbol, seguro. Os vuelvo a insistir lo de siempre. Equilibrar, equilibrar y equilibrar. Lo que tengas en hold es hold. Lo que tengas en trading es trading. Y si, decimos que dentro de nuestra cartera, y es lo que yo, yo os digo lo que yo hago. Es según yo, es lo que yo opino, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Vale? Es lo que yo os comunico. Entonces, mi sentimiento es, y mi forma de hacer es, 70% es hold. Está ahí en spot, paradito y guardadito. El otro 30% va a trading. Del cual, el 10% guardamos para los grandes retrocesos. Grandes, pequeños o medianos. Ya acá en los retrocesos que decida cada uno. Oportunidades. ¿Vale? Y del global, ese otro 20% de ese global, va a trading. Una parte irá a trading en spot, y otra parte irá a trading en futuros o en lo que te dé la gana. Como tú creas conveniente. Así es como dividimos la cartera, o como debemos dividirla. Yo es como lo hago. Por lo tanto, nunca invierto nada. Cero, que no me pueda permitir, primero, perder, y segundo, que no desequilibre mi cartera. Porque si desequilibra mi cartera, desequilibra mi mente. Si desequilibra mi mente, ya estoy jodido. Entonces, eso es algo que hay que aprender. Esta banda roja la vamos a ampliar, porque es la banda en la que estamos. ¿Veis? Que fue un apoyo aquí, 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 aquí. Lo perdimos y fuimos arriba, lo perdimos y fuimos arriba, nos apoyamos y fuimos arriba. Y nos estamos apoyando a ver si esta vez o vamos arriba o vamos abajo. Evidentemente. Pero sí que es cierto que, y es donde yo quiero llegar, perdemos la media de 200. Vamos muy abajo. Retesteamos, vamos menos abajo. Retesteamos, y cuasi pasamos. Y vamos un poco menos abajo. Entonces, hay esperanza. Por supuesto, hay esperanza. Pero, no de la esperanza vive el hombre. También tenemos que ser realistas. Y estar preparados, ¿vale? Por si caemos. Si caemos y perdemos, no importa. Nos levantamos y volvemos a recuperar. Si caemos y ganamos. O, equilibramos y aguantamos. Bien. ¿Por qué? Porque llegará mediados, finales de septiembre. Y esto se dará la vuelta. Esto quiere decir que, vuelvo a insistir. ¿Septiembre va a ser malo sí o sí? ¿Por qué siempre es malo? No. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Bien. Ya me enrollo a más de la cuenta. Bien. Vamos al total market. De momento que la zona de resistencia se le resistió nuevamente. Volvemos a buscar dinero y trabajo. Vamos a ver hasta dónde quiere ir. Sería interesante que aguantase los dos trillones. Donde estamos ahora aproximadamente. En cuanto a la dominancia de Bitcoin. Pues bueno. Ha estado haciendo su recorrido ya por la línea de tendencia un par de veces. Va a ver si la rompe. Y yo creo que al final tiene pinta de ir a romperse. Intentar hacer ese camino que tenemos marcado hacia esta línea de puntos en los 62 y medio. Vamos a ver. Vamos a ver que. Como va cuanto más arriba. Insisto y vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Cuanto más arriba hallamos. En cuanto a dominancia de Bitcoin. Mejor será para el retroceso que venga después. Y la alt season que venga con el propio Bitcoin. El dólar en sí ya perdió la zona que tenía que perder. Creo que de pediría más abajo. Creo que tiene que venirse a los 99 y medio. Pero bueno. Viene, retestea una zona, rebota. Ya veremos cómo se lo toma. Para nosotros es importante que diga. Vamos a retestear esta línea de tendencia. Pullback. Para luego perderlo. Que yo creo que es el movimiento que va a hacer. Pero no lo sabemos. Y respecto a Bitcoin. Una cosa importantísima que tenemos que ver. Vamos a verlo en una hora. ¿Por qué en una hora? Pues porque aquí es donde se ve claramente cómo va la fiesta. Fijaros que empezamos a caer. Y hasta este punto. Bueno, pues perdimos toda la zona del 50% RSI. Y nos hemos mantenido continuamente por debajo. Aquí una pequeña salida. Pero por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. Es importante romper al alza y empezar a escalar por arriba. Es la única forma en la que vamos a ver. Entramos en zona de construcción y subimos hacia la resistencia a los 60.200, 60.300. Importantísimo. Porque esa es la clave ahora mismo. Entrar en esa zona y poquito a poquito ir rascándole. Pero no acaba de conseguirlo. Bien. Vamos a ver de una forma muy rápida. Solamente un vistazo muy rápido a la lista de altcoins. Ya que he recuperado yo mi cuenta de 3DView. Entonces tenemos aquí. Estos no son altcoins. Tengo que ir aquí a pares USD. De momento, en la parte, vamos a la parte negativa. Está ahí un poquito. Bueno, vamos a quitarlo. Y Loom, que lo han quitado también. Aquí tenemos, en el fuera, tenemos un 18% en la Ibride Cage y en ETR People Bitcoin Shorts, que caen un 8,53%. Bueno, pues tampoco hay mucha presión bajista. Puedo repetir, lo que es una gran presión no existe mientras nos pasamos de 1.000 puntos. Sun, Beam, Amphi, un 7%. Bake, CHR, BLZ también tenemos aquí. BSV, Boson Protocol, un 5,13%. Todavía no ha llegado a la zona de soporte. Bueno, ya estamos aquí por debajo del 5%. Tampoco tiene mayor historia. ZK es con un 4,69%. Bueno, la zona de resistencia importante que tenía la pasó. Ahora le toca parar ya, parar esta sangría e intentar recuperarla, porque es muy importante para ello. Melos, igual. Llegó a una zona muy importante. Retroceso, una zona importantísima. Y bueno, pues a ver si a partir de ahí puede recuperar. Y ya estamos por debajo del 5%, que tampoco es muy importante, porque sí que hay bastantes ahí en pérdidas. Por la parte positiva, en el lado contrario del ring, tenemos a Neblio, un 36%. Que esto no quiere decir que no se haya una castañita. Pero bueno, intenta recuperarse. Eso está bastante bien. Haro, un 19,87%. Buen pepinazo. Ha estado yendo más arriba. Pero bueno, aquí parece que... Vamos a ver si es un doble de techo o si sigue trabajando. Al alza. Acá, Idex, también un 11%. FIO, un 8,54%. LEND, un 7,78%. Pero bueno, no termina de frenar su sangría. HNT, un 4,49%. Estas de las que van muy, muy, muy bien. De momento, intentando romper esta resistencia que tiene previa a un máximo súper importante para alcanzar la zona de 13,5%, que es súper importante para llegar a puntos importantes. FED, un 3,81%. Bueno, pues a la zona de soporte tocó, rebota. Ahora en esta línea de tendencia que rompió ha hecho un pullback. Bueno, pues lo importante, el objetivo está en la zona del 1,72%, que tiene bastante buena pinta. Audio, Firu, CR, Bit, Vibrate. También lo tenemos aquí con un 0,78%. Y poco más. Bueno, pues Rune, aquí un 0,54%. Polis, USDT, aquí un 0,14%. Bueno, pues sigue aguantando bastante bien el chaparrón. A ver si empieza a rebotar y nos hace, después de este pequeño retroceso, un nuevo máximo. Y empezamos a crecer. Como veréis, hay muchas que ahora mismo están teniendo un esquema. De un hombrito, una cabeza y un segundo hombro. Si cumplen, podría estar bastante bien para intentar atacar las resistencias que tienen un poquito más arriba. A veréis que hay muchas altcoins que tienen esa posibilidad en bastantes. Tenemos a menos un día 0%, muchas en el 0%. Esperando a ver qué narices pase y qué decide hacer Bitcoin en el día de hoy. A lo largo de lo que es ya el lunes. Entonces, bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en una hora. Bueno, pues en un momento decide retroceder. Y vas a ver si rompe mínimos. Y vamos a una zona de soporte. De 56,6. Creo que sería lo lógico aguantar hasta los 56,6. Y luego ya vamos a ver qué pasa. Son 1.500, 1.600 dólares. Pero os recuerdo que tenemos un gap. ¿Vale? Un gap. En estos momentos todavía no se ha cerrado. Todavía no tenemos datos porque quedan cuatro minutos. Bueno, en realidad han abierto ya. Pero claro, en realidad, aunque hayan abierto o no hayan abierto, estamos aquí. Y como tenemos, vamos a ponerlo aquí por símbolo. Esto ves que tiene aquí una D. Quiere decir que hay un delay de 10 minutos. Un retraso de 10 minutos. Bueno, hasta que no decían abrir y decir que si vamos abajo, vamos arriba, vamos a un lado, vamos al otro. De momento el gap se amplía un poquito más. Ya tenemos un gap pues casi de 1.000, bueno, sin casi, de 1.000 dólares. Así que bueno, no está mal, no está mal. Se puede cerrar esta misma noche, se puede cerrar mañana, se puede cerrar dentro de una semana. Ya lo veremos. Lo importante ahora mismo es ver si los mínimos que hemos estado realizando, vamos a verlo en cuatro horas. Porque en cuatro horas yo creo que el esquema es súper interesante. Y es que hemos tenido una vela Doji. Y súper, en teoría es una vela muy positiva. Pero claro, la siguiente ha sido verde. Vale, fantástico. Ahora con la apertura, bueno, pues quiere renquear. Pero le quedan dos horas. Es decir, estamos a media vela de cuatro horas. Puede ser que llegue y cierre. Es muy complicado, muy complicado, tal y como está el mercado. Y después de estar un poquito fuera de él, pues es más complicado aún. Se imagina que muchos vendréis de vacaciones y estaréis diciendo, uff, ¿qué está pasando aquí? Venga, esta línea naranja, con estos cierres en cuatro horas aquí y este cierre de cuatro horas aquí, debería servirnos un poquito de zona, pues bueno, en la cual podremos estar viendo cosillas en el corto espacio de tiempo. Si no vamos a una hora, bueno, pues intenta de alguna forma estrechar ya ese pequeño agapo que está ahí. Así que bueno, vamos a ver lo que hace esta noche. De momento descansar, mañana será otro día. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.